¿Qué es la hotelera? Renuncié ayer a la hotelera, creo que tengo muchas diferencias con la conducción, creo que la hotelera debe de una vez por todas entender que es parte de una sociedad, nosotros cuando con Jorge reclamamos el no cobro del retroactivo, creo que era para toda la ciudad, y creo que voy a allanar fundamentalmente, yo sigo pensando que este gobierno turísticamente es nefasto, creo que las políticas turísticas de este gobierno realmente han hecho retroceder a Carlos Paz años, y así lo muestran los números, ya sean turismo estudiantil, jubilados, turismo de verano, de fin de semana largo, entonces como este es mi pensamiento y lo voy a seguir manteniendo, porque realmente son mis ideales y de acuerdo a lo que he estudiado, así dan los números, quiero dejarle la libertad al presidente actual que tenga la mejor relación con la Secretaría de Turismo para que logre mejor resultado. ¿González es oficialista a tu criterio? No, yo le estoy dando la posibilidad al nuevo presidente que tenga una mejor relación, la verdad que yo no la he podido conseguir en 3 años, que se han presentado proyectos, fueron muchos en el CAPTUR, ninguno fue tenido en cuenta, entonces ahora después de haber perdido una elección, porque lo tengo claro y me hago responsable, pero sigo pensando y opinando lo mismo con respecto a las acciones de la Secretaría de Turismo, estoy dando la posibilidad a otra persona para que tenga una excelente relación y podamos sacar de Carlos Paz lo mejor para promocionar la ciudad o para trabajar en beneficio del turismo. ¿El obstáculo eras vos? Parece que en estos 3 años, cada vez que la hotelera emitía una opinión, era una cuestión política. Bueno, ahora vamos a ver cómo se desarrollan vacaciones de julio, las políticas turísticas a mediano y largo plazo, cómo se va a planificar todo esto. Hoy no quiero ser un obstáculo para que avance el turismo, yo seguramente, no solamente por mi hotel, sino porque soy una persona del turismo, voy a seguir trabajando en diferentes aristas turísticas, ya no como presidente de la hotelera. ¿Usted critica el turismo y sin embargo en agosto asume como presidente de la agencia Córdoba Turismo el señor Esteban Avilés? No, no tengo esa información confirmada, por lo cual no... Pero bueno, volvemos a lo mismo, la relación institucional la va a tener que tener la asociación hotelera. Podría elegir que tenía la diferencia con la conducción de la hotelera, ¿qué diferencia es eso? Bueno, creo que hay que abrir las asociaciones, las ONG, los centros vecinales, todo para que seamos parte de un Carlos Pasamos Todos, ¿no? Entonces esto tiene que ver con no salvarse de uno mismo, sino buscar soluciones para todo. El caso del gas fue uno, ¿no? Prácticamente parecía que estábamos peleando por cosas diferentes y estábamos peleando por un retroactivo que no se cobre. Lo seguimos manteniendo, lo va a seguir manteniendo Jorge en el Consejo, no sé cuándo se va a dilucidar esto. Tenemos la buena noticia, la buena noticia si la hay, de que el nuevo aumento del gas no va a venir por ahora, entonces es un aliciente para esta situación. Ahora, creo que somos todos parte de una sociedad en Villa Carlos Pasas y hay que salir adelante todos juntos, ¿no? No hay que cortarse. Y en esto, bueno, hoy me libera como para interactuar con diferentes actores del turismo o no y buscar soluciones estructurales para Villa Carlos Pasas.